No, 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 a ver, lo de que yo tenga la mano así, no es ningún tipo de enfermedad, es básicamente que fui gilipollas. Sí, hubo un momento de mi vida en el que, bueno, pues yo me embostaba bringel, es decir, comía bringel todo el día, que fui gilipollas. Básicamente es que hubo una época de mi vida en la que yo engordé mucho, que el gran motivo fueron las bringel, ¿no? Entonces, pues yo comía muchas bringel de una manera desorbitada y, pues claro, vas comiendo bringel y el mismo formato de las bringel, pues te va aburriendo. Entonces buscas retos. Pues yo, si algo soy, es una persona que busca retos. Chicos, retos, planteense retos en la vida, ¿no? Yo lo que intentaba era que de mitad para abajo del bote de bringel, pues no ir a lo fácil. Es decir, yo intentaba que cogerlas todas con el bote hacia arriba. Es decir, lo normal cuando te quedan pocas bringel es vaciar el bote, ¿no? Pues yo cogía hasta la última, hasta abajo, hasta la última bringel y poco a poco la mano se me fue quedando así. Claro, esto es darwiniano, ¿no? Darwin dice que la gente, según lo que come, evoluciona. Pues yo comía bringel y, pues mi mano evolucionó y ahora mi mano es perfecta, cabe perfectamente en el bote de bringel. Y yo llego hasta abajo sin, bueno, la gente me saca fotos y vídeos por la calle. Me dice, oye, haz lo de las bringel, de comerte la última sin darle la vuelta. Y bueno, flipan, flipan. Bueno, pues esa es mi historia y, bueno, desde aquí quería mandarle un beso a mi familia. Y bueno, que aquí estoy. Hasta luego. Vengan a casa cuando quieran, ¿eh? Hasta luego. Que fui gilipollas.